En el lazo de tu mismo de hoy decoraremos una camiseta. Para ello necesitaremos una plantilla con el dibujo que queramos plasmar en la camiseta, un cartón, un rotulador de tejidos y la camiseta. Lo que tendré que hacer será colocar la plantilla en el interior sobre la base de cartón para que no traspase y dibujar esta imagen. Entonces, introduzco el cartón con la plantilla. Lo próximo que tendré que hacer será repasar el dibujo con el rotulador para tela. Vale, luego lo rellenaré. Voy a por las letras. Vale, una vez que he marcado voy a perfeccionar esto un poquillo y lo que voy a hacer va a ser rellenarlo. Entonces, lo mejor para rellenarlo es en dirección del algodón de la tela. Está formado como por hilos verticales, así que es la mejor forma de rellenar el dibujo. Está formado como por hilos verticales, así que es la mejor forma de rellenar el dibujo. A base de puntitos sobre el borde perimetral. Como este rotulador es bastante corto a la punta, voy a pasar, del mismo modo que el perímetro del bigote, las letras a base de puntos. Voy a hacer además como un borde de pespuntes alrededor del bigote. Como si fuese una línea de corte. Y voy a dibujar aquí una tijera. Pues ya está. Ahora lo que tendréis que hacer será colocar un retalo o una tela encima, plancharla para que esta pintura se adhiera perfectamente a la camiseta. Y una vez que la la vemos no se vaya al color. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo.